Saludos amigos, saludos a todos los que nos ven a través de nuestro perfil de Facebook La Casa del Sensor Nicaragua, la Casa del Sensor Nicaragua siempre trayendo los mejores casos de procedimiento diagnóstico En esta ocasión estoy con un vehículo Hyundai, un Hyundai Avante Este Hyundai vino a nosotros verdad por iluminación de la luz check Pero verdad aquí el dueño del vehículo ha hecho algunas transformaciones al vehículo De las cuales pues puedo decir que el motor se mira muy bien Pero tenemos un problema, ¿cuál es el problema? No tenemos catalizador y la luz de check se está iluminando por ese problema Y este vehículo verdad está pensado para hacer recorrido verdad Ahí cuarto de mía en momentos dados verdad Se mira muy bueno el motor, se le está invirtiendo y se le va a invertir más todavía Entonces me dice el dueño que puede hacer él Para poder darse cuenta si hay algún otro código de falla Para mientras logra hacer todo lo que es su sistema de tuning Y aquí le estamos nosotros ofreciendo esta interfaz de Auslan Donde él puede saber en todo tiempo que está pasando con el vehículo Por lo menos a nivel de códigos Porque si bien es cierto tenemos código de falla del catalizador P0420, eficiencia catalizador por debajo del umbral Es bueno también estar alerta por otros códigos Entonces esta aplicación que va a estar en el vehículo A través de esa interfaz de Auslan con su teléfono Él va a poder estar monitoreando todo el tiempo Si hay otros códigos presentes verdad Entonces para todos los amigos que están siempre También en esto de las modificaciones de los vehículos Y a veces pueden tener problemas con conexión de las computadoras Con luz de check Para saber ellos exactamente como anda todo el sistema Podemos ver ahí verdad Datos en vivo Temperatura de aérea de visión Temperatura de coolant Velocidad Vamos a ver si hay algún código Código de falla Dice ahí Uno confirmado Pendiente Vamos a ver el código de falla Y miren ahí P0420 Eficiencia de catalizador por debajo del umbral Salgamos de ahí Aquí tenemos ahora el freeze frame Vamos a dar ahí el freeze frame data El cuadro congelado Vemos ahí El cuadro congelado Y también te da otras opciones Que si vos querés Ir desenllavando también Otras opciones Podés Digamos Ir trabajando con la aplicación también Y quiere decir Que ese mismo aparatito Puede tener más Upgraded functions O sea funciones Que se van mejorando A través de que vos también Puedes ir ahí Haciendo pagos a la aplicación Y ya puedes ir como que Teniendo un escándalo más completo ¿Verdad? En la palma de tu mano En tu celular Eso sería Ardaro Todo por este video Ya saben Si ustedes están En este En este negocio Del tuning Y todo eso También necesitan saber Si hay códigos presentes En el vehículo Entonces Es importante también Que puedan tener Este tipo de Interfaces Que el señor los bendiga Y hasta la próxima Que el señor los bendiga Y hasta la próxima Y hasta la próxima Que el señor los bendiga